Buenas tardes. Nos permitimos dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Ana. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 10 de julio. El miércoles llegó un nuevo lote de 24,400 vacunas cancino de una sola dosis contra el coronavirus para iniciar con la aplicación para personas de 30 a 39 años en municipios del interior del estado que se darán a conocer próximamente. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el gobierno del estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 305 pacientes en hospitales públicos. 42,697 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 49,976. Hoy se detectaron 214 nuevos contagios de coronavirus. 87 en Mérida, 16 en Valladolid, 13 en Numán, 11 en Junucmá, Canacín y Motul, 10 en Tikul, 7 en Acanqué, 6 en Progreso, 5 en Tisimín, 4 en Mashcanú, 3 en Nizamal, Tecach y Tecón y 3 en Foráneos. Dos en Chemach, Cuncúnul y Tixcocop, Yuno en Baca, Chancón, Chichimilá, Chuchulú, Pueblo, Concal, San, Silán, González, Jalachó, Quinchil, Río Lagartos, Tecó, Timucuy, Tsukacap, Guayma y Ucu. De los 49,976 casos positivos, 436 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 30,842 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 8,609, en la zona oriente, 7,913, en la zona centro, 2,886, en la zona sur, 4,304, en la zona poniente, 7,130. Lamentablemente en este parte médico informamos de 18 fallecimientos, son 10 mujeres y 8 hombres de un rango de edad de 36 años a 87 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad, insuficiencia renal crónica y asma. Nueve residían en Mérida, uno en Chemach, uno en Timucuy, uno en Motul, uno en Tecach, uno en Yaxcabá, uno en Mashcanú, uno en Junucmá, Sacalúm y uno en Jalachó. En total son 4,688 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2,286 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 305 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Ese es todo el reporte, doctora. Gracias. Continuaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.